Saludos a toda nuestra gente de FBPA. Ahora tenemos una noticia de la novelista Wander Franco. Señores, Eduardo Ventura, se enteró usted de que hay orden de alejamiento y otros asuntos del patrón contra la menor. Señores, dándole gracias al Todopoderoso por permitirnos llegar nuevamente a ustedes, un servidor y Eduardo Ventura a quienes le saludan. Saludos, Eduardo. Saludos, saludos. Como tú dices, Castillo, este espacio, como siempre, lo ponemos en manos de nuestro Dios para que sea el que tome el control de él. Bueno, esta situación, Castillo, es una novela, es un capítulo más de la novela Aus 27. Así es como se le ha denominado a esta situación de Wander Franco. Y en esta ocasión, Castillo, tú sabes que siempre, en principio, cuando sale una sentencia, se dan todos los pormenores, por lo menos en principio, los pormenores de las mismas. Pero en esta ocasión vamos a hablarle de una parte que no se dio a conocer a los medios de comunicación el viernes pasado, que fue cuando se conoció la medida de coerción de Wander Franco. Y es que el tribunal ordenó el alejamiento de Wander Franco con la menor de edad de Puerto Plata. Así es que dentro de las cosas que ordena el tribunal es que Wander Franco, recuerden que este abuso sexual está penalizado con cinco años de prisión en la República Dominicana. O sea, cuando es de esta manera, si estamos hablando de que sea de esta forma, pues el punto es que después de deliberar, entre otras cosas, Castillo, el juez ordenó que Wander Franco no podrá comunicarse por ninguna vía con la menor de edad, en la cual hizo él referencia que estaba muy enamorado y que se había arriesgado y que le gustó y todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, dentro de ello dice que se tiene que abstener de molestarla, de perseguirla, de asediarla y de frecuentarla y que no puede estar, o sea, no puede tener contacto con ella por ninguna vía, incluyendo la de la vía telefónica, o sea, no se va a poner comunicado por WhatsApp ni por ninguna de estas vías. Yo me imagino, a menos que Wander Franco no utilice a otro, porque hay una situación, Castillo, yo creo que Wander Franco podría caer en el tema de tener la inmadurez y que era él que va a burlar la tecnología, él puede hacerse pasar por otra persona, utilizar otro teléfono, pero al final, si usted lo hace, va a pagar el precio. Es muy posible que pague el precio, Castillo. Bueno, Eduardo Ventura, es un capítulo de la novela bastante delicado para Wander Franco y para cualquiera que esté bajo esas medidas de cohesión y esas proyecciones, porque cuando a usted le prohíben orden de alejamiento, usted no puede acercarse a esa persona a X cantidad de metros, pero no la puede molestar ni dirigirse a ella por ninguna vía, ni mandando mandado, como decimos los dominicanos, ni usando unos teléfonos, porque si ella dice, mire, me está molestando de un teléfono que me llama y esto lo que puede ser que ella piense que esa persona, y si se investiga, y eso tiene algo que ver con él, yo le decía que esas medidas de cohesión son bastante delicadas, porque te pueden, entonces, echar para atrás el magistrado, las medidas benignas que te ha puesto, o el criterio de oportunidad, como se llama el derecho, que establece el código, al criterio de oportunidad, él está cumpliendo unas medidas menos gravosas, como es una medida económica y una presentación periódica, son las más benignas. Ahora, no hay una prisión preventiva, no hay un arresto domiciliario, no hay impedimentos de salida, etc. Hay otras medidas que si él tuviera actado a ella, pues ustedes se imaginan, las cosas fueran más difíciles para él, pero usted hace hincapié en algo, Eduardo, y desde este programa nosotros le hacemos un llamado a Wander Franco, yo no soy tu abogado, Wander Franco, aunque me gustaría hacerlo, si me paga, claro, ya, porque te oriento y todo, pero, amén. Usted sabe que yo le hago un consejo a él, claro, no te dirija a esa muchacha por ninguna vía, ni a la madre, ni a ningún familiar de ella, porque si lo hace, lamentablemente, el juez se va a ver en la obligación, ni siquiera que lo pide el Ministerio Público de la Aventura, ¿eh? El juez lo puede revocar voto propio, entonces, si lo entran a la cárcel, usted sabe que no le va a ir también, espero que usted eso lo haga, ¿ok? Lo que usted le está diciendo es una realidad, que usted tiene el temor, yo también lo tengo, pero le aconsejo que no lo haga. Mira, es una situación muy, pero muy delicada, como dice Castillo, el juez, motus propio, puede de oficio revocar la medida de coerción, o sea, en este caso, variarla, y, obviamente, el sentido común le hará entender a ustedes, que están viendo este contenido, que si se va a variar, no va a ser para bien, va a ser para empeorarla, o sea, dígase, puede ser que le varíen la medida para tener el arresto domiciliario, para tener un impedimento de salida, que serían los peores de las que ya él tiene, puede ser la prisión, que pueden ser, incluso, pudo haber sido parte de las que inicialmente se habían impuesto, pero es bueno que la gente sepa, que ojalá, ojalá, y ojalá que, vamos a ver si nos comunicamos con, con Víctor Baez, que siempre está con nosotros, que Víctor, dicho sea paso, me quedé esperando tu llamada, recuerda, me puede tirar el 718-414-9348, hay una señora aquí en el Bronx, que también está pidiendo mi número Castillo, y me pueden tirar ese número, porque querían darme una información íntima, de esta situación de Vandelfranco Castillo, me decían. Edward, realmente, usted lo ha explicado muy bien, si se varían las medidas, no son para otras menos gravosas, son para otras más gravosas, y en este caso, en particular, usted sabe por qué no hay prisión preventiva para Vandelfranco, porque el Ministerio Público, no es de Puerto Plata, usted sabe lo que hubo, ese es otro tema, hubo una serie de cosas, que a Vandelfranco, no es que yo quería que le pusieran prisión preventiva, pero por lo menos la señora sí, pero... Sí, porque ella es más legrosa que los dos juntos. Claro, no, no solo para Vandelfranco, esa es una leona. Entonces, Edward, lo que decía Belén, el amigo nuestro, un saludo Belén, donde quiera que esté hoy, donde quiera cuando oye este programa también. Yo lo estuve analizando, Edward Aventura, y eso es posible, porque ese caso, el debido proceso, se ha llevado como... Pero se han metido los ingredientes, que yo estoy diciendo, y lo dije en un audio, no son todos los que están, ni están todos los que deben de estar, en el caso de Vandelfranco, pero ese es otro tema. Entonces, el Ministerio Público tiene tareas pendientes con la sociedad dominicana, y sobre todo en ese caso también. Mira, dice el juez, porque tú sabes que supuestamente Castillo, eso se había disuelto, pero el juez, que es sabio, y bueno, tú siempre has reconocido, en este caso lo que dice, el magistrado consideró que a pesar de que esta relación supuestamente ya se había terminado, y esta relación que he dicho sea de paso es ilegal, el juez ha entendido que debe el tribunal proteger a la menor hasta que cualquier, de cualquier confrontación, enfrentamiento que pudiese realizarse en este sentido, y por eso es que lo advierte en una sentencia, o sea, una advertencia, es bueno que la gente sepa, no es que el juez le advirtió, no es que hay una sentencia que lo ordena. El juez Marcelino Enrique tomó en cuenta el cargo de abuso sexual señalado por el Ministerio Público, considerando que, pues como otro, como el abuso psicológico y la sustracción de menores con delito de constituido en el relato fáctico de los hechos, si es que, ojalá que Juan del Franco no cometa el grave error, decir, bueno, no, yo puedo burlar la tecnología, puedo poner una voz de una mujer, puedo poner otra mujer a hablar con él, porque también podría ser que pensando que son más matatán que los matatanes, como decimos, puede ser que ponga a otra persona, pero es igual un acercamiento. Entonces, él puede estar enamorado y todo, pero ojalá que no cometa ese error. Yo no decarto nada, me cruzo los brazos, pero ustedes saben por qué. Ya uno sabe de todas las cosas que es capaz de escuchar. Puede ser que con la verdeza, yo no había pensado en eso que usted acaba de decir, de que ponga como intermediaria a una señora, a una joven o quien sea, porque como él lo expresó, parece ser que ya usted sabe, pero sería el peor error que podía cometer. Que recuerde que tanto un juez que verdaderamente representa el Poder Judicial, le dio cátedra, yo lo dije en otro video, en otro line, le dio cátedra al Ministerio Público, porque le descartó y le dijo, no, esperate, pero en este caso tú no me puedes meter esto, esto y esto, no, 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 espérate, los tipos penales de esto son estos tiempos, porque no deja de ser un abuso contra los menores, no, no deja, pudo haberse, ha habido seducción, son borno, trata de blanca con la madre, todo eso puede ser, pero hay otro, perdón, hay otro tipo penales, que el Ministerio Público, yo creo que orientado por aquella señorita de allá, de aquí arriba, usted sabe a qué me refiero, pudo haber metido unos tipos penales, sabiendo que se lo va a rechazar, pero, el escándalo, mediático, porque yo le dije que ese caso fue en el Franco, y usted me lo dijo también en privado, lo quiso usar para, es tenerla, y por eso ella no ha buscado, el tipo aquel motorista, que no nos vamos a cansar de decirlo, que violó la minusválida, ella no ha dicho nada de eso, y recuerde ella, que 148 de la constitución, se le puede aplicar a usted, cuidado, leanlo, mira, otra parte, Castillo, y hay que seguir reconociendo al tribunal, al titular, con relación al tema de la menor de edad, que de la misma se extrae, que sostenía una relación amorosa con el imputado, en virtud de que, un amigo en común, los había puesto en contacto, tal como habíamos dicho hace unos días en nuestro live, y que de esta manera ya era un novio, lo que su madre consentía, es decir, que ella consentía a la relación, que surgió de manera voluntaria, espontánea, y también en Castillo, el tribunal indicó, que no se puede considerar, que las prestaciones económicas, que supuestamente pagó, Juan de Franco, la madre de la menor, las realizaba de forma de pago, para los servicios brindados, por la menor de edad, porque esta dijo en una entrevista, estoy refiriendo a la menor, que su madre, luego de estar, en conocimiento de la relación, comenzó a quitarle, sumas de dinero, de forma de extorsión, a Juan de Franco, y es por eso, que incluso Castillo, la madre, la niña dijo, en un momento determinado, también, que su madre, hasta un novio le quitó, oye, cómo era el asunto, que tiene tantas cosas, señores, a todos los que nos están viendo, que uno tiene que reírse, porque que, óyeme, esto se puede hacer muchas cosas, Eduardo, una película, una película, si él quisiera, claro, pero es que hay tantas cosas, porque esa muchachita, que no es tan muchachita, porque para algunas cosas, es para otros no, tiene mente concho, de una persona, de más de 30 años, pero, quizás es un asunto, de autodefensa, yo no la voy a juzgar, por eso, porque hay gente, que maduran a los 10 años, a los 15, a los 12, a los 13, a los 14, hay otros, que le pasan 50 y 60 años, y nunca maduran, pero, Edwin, cuando esa muchacha, fue capaz, de decirle a la cámara, a los psicólogos, mi mamá, me ha usado, como un negocio, para su beneficio, pero mi mamá, ha hecho esto, esto, lo otro, acuérdense, que yo lloré, pero yo me puse, el zapato de ella, yo me puse, claro, yo me vestí, de mujer, de niña, y me convertí, en esa niña, en ese momento, imagino lo que ha pasado, ustedes se imaginan, señores, que quien está encargado, de protegerlo a usted, es quien lo vende, quien lo protituye, usted cree que eso era, eso es ejercer violencia, usted no se imagina, las amenazas, que ella recibió, para ella decir, no, el novio tuyo, el perotebro, si no me da 100 mil, hago esto y esto, y la millachita, naturalmente, quería asistir, que no al libertad, que fíjate Castillo, que al final, cuando Wander Franco, se queda dos días, con la niña, que la mamá, dice, no, que está dando estilla, con la niña, y aquello que lo otro, hubo que darle un carro, para ella tranquilizar, eso fue un bobo, y el juez lo vio, eso fue un bobo, ese carro, sí, es un bobo, pero con ese carro, recuerde que fue lo que hizo, también, la perversa, porque no tiene otro nombre, que pasó por la familia, tirando fotos, y le dijo a la prima, y a la familia, que en ese carro, esa mujer, que lo iban a matar, si no hablaban del caso, usted no se recuerda, eso es terrible, eso es terrible, que bueno que, perdóname señores, que miro que mi padre, tiene loco, no es fácil, es bueno señores, que como decíamos, inicialmente, esta situación, esto se, si, si, si está configurado, como un caso, de lavado de activos, podría ser, como dicen, el tema de, de esta última parte, esto lo decía, el ministerio público, recuerden que, el tema de lavado de activos, se daba, por esa situación, pero ese otro caso, que vamos a tratar más adelante, tampoco vamos a cargar con, con tanto, así es que, el juez Marcelino Enrique, eh, dio un plazo de seis meses, al ministerio público, para que, culmine su investigación, y formalice su, acusación, contra, eh, Juan de Franco, así es que, eh, esa es la situación, y la madre de la menor, recuérdate que están los dos, en el expediente, si, por último, ya, con relación al padre, del adolescente, que se creyó contra ella, el padre del adolescente, como ustedes saben, se creyó, eh, presentó, eh, una querella, en la, el viernes mismo, únicamente, contra el pelotero, pues, durante el conocimiento, de la media coerción, su defensa, secundó, secundó las imputaciones, el ministerio público, solicitó únicamente, la garantía económica, la presentación periódica, y la orden de alejamiento, y como ha dicho Castillo y otro, ese hombre andaba buscándolo de él, hay gente que no solicitó otra cosa, que no fuera eso, yo quisiera, bueno, ya para terminar, yo quisiera, que el ministerio público, haga, es el trabajo, contra ese sinvergüenza, poco, poco hombre, poco padre, mire señor, mire, no vuelva a presionar el tribunal, porque lo van a dejar preso, bandido, señores, bueno, esto es, MVP, gracias a todos, por esta oportunidad, que nos dan de llegar a ustedes, recuerden que estamos, todos los días, de 7 a 8 de la noche, para todo el este de Estados Unidos, y de 8 a 9, para República Dominicana, y esta parte del mundo, Eduardo Ventura, cuáles son sus redes, bueno si, MVP nos puede encontrar, en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, y también como, Nación MVP, igual en la descripción, de este video están, ahí nos pueden buscar, por favor vayan, a nuestro canal secundario, mi gente, un canal que estamos subiendo, un contenido muy, pero muy interesante, mi gente 2, o sea, mi gente 2, vayan, búsquenlo, y, vayan a arroba, mi gente 2, en 2, en número, ya eso, ya eso, va a estar, mientras tanto, después, Eduardo, hay un número, para la publicidad, porque le decimos, a nuestra gente, oh si, 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 el número, que ustedes puedan, contactarnos, a través de ese teléfono, al 718, 414, si repito, 718, 414, 9348, usted le pone, el 1 delante, el número de acá, de Estados Unidos, usted no puede tirar posas, si está fuera del país, y si su publicidad, usted la quiere para, pues, para su país, no importa donde esté, señores, así es, señores, en el caso nuestro, nos pueden encontrar, en Novedades con Castillo, gracias a toda esa gente, que se han suscrito, y este número de teléfono, que aparece en pantalla, el 809-666-1781, usted no puede llamar, como nos llamó la señora, que quiere, quiero señora, oiga, llámese a Eva Aventura, ya le dimos el número, y si usted estaba probando, pues, mi número está ahí, usted me dice a mí, cualquier cosa, confidencialmente, todo es confidencial, señores, y nosotros, si entendemos, que eso me dice mérito, sacamos la información, no damos cuenta, por si acaso, pero necesitamos saber, porque, eso me crea a mí, una preocupación, que ha pasado con usted, y cuál es el tema, escúchame Eva Aventura, que esto está al final, pero me preocupa, porque usted me dijo a mí, a Cayetano Castillo, que quería dar una información, que la quería dar una aventura, pero no quería salir al aire, la complací, entonces, complácanos a nosotros, porque nos interesa saber, qué es lo que usted quiere decir, no importa, lo que usted crea, vamos, si se puede, se puede, a nosotros, no nos importa, qué ha pasado, señores, hasta la próxima, que Dios les siga bendiciendo, amén, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga bendiciendo,